Y continuamos aquí en Pica desde Rurrenavaque en el programa más literario de la semana. Esta vez vamos a hablar sobre Gunter Grass. Sí, Teco, hoy vamos a conocer a Gunter Grass, otra de las razones por la cual la literatura se encuentra de luto. Y es por eso que hoy en Pica le vamos a hacer un homenaje. Veamos esto. Nada más y nada menos que el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1999 y del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el mismo año, gracias a su libro Mi Siglo y a su reconocidísima trayectoria literaria. Gunter Grass nace en 1927 en Danzig, Alemania. A sus 17 años forma parte de las SS, las famosas escuadras nazis, y cae prisionero de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Estos años le marcarían para siempre en su pensamiento y en su vida, pues a pesar de sus logros como escritor, siempre fue fuertemente criticado por su pasado. En 1959 se hizo conocido por su primera novela, El tambor de hojalata, la cual después tuvo su versión en película en 1978. Gunter Grass siempre se interesó en los temas políticos y de la sociedad actual. Por ejemplo, en el 2013, a partir de que sus nietos le contaron sobre la existencia de Facebook, él opinó que esta red social, por más atractiva que se vea, es virtual, y las experiencias virtuales nunca podrán ser como las experiencias reales. Como por ejemplo, la experiencia de leer un libro. Con Pika te aconsejamos que leas los suyos. Tiene unos librazos. ¡Suscríbete!